La historia de otra madre desesperada que denuncia situaciones con su hijo en otro momento, en otro contexto. Mire aquí. Quiero hoy, un poquitico más calmada, repetir una y mil veces que yo hago responsable de esta dictadura, de lo que le pase a mi hija. Hago responsable de la seguridad de Estado, de lo que le pase a mi hijo, de lo que me pueda pasar a mí en la calle. Lo dije en uno de mis primeros videos. Si mi hijo tropieza, la culpa va a ser de ustedes. Si mi hijo se cae, la culpa va a ser de ustedes. Si ustedes mismos me dijeron a mí que mi esposo tiene seguimiento, que yo tengo seguimiento, mi hijo también tiene seguimiento. Por tanto, ese robo del celular, no lo creo casual. No creo en las casualidades. Lo están cazando hace rato. Gracias a Dios no le pasó nada al niño. Mídanse con lo que están haciendo. Mídanse con quien se meten. Métanse conmigo, con el niño no. Me estoy recuperando de una operación bastante delicada. Porque por negligencia médica y por la falta de ambulancia, en este país, por poco me muero. Gracias a Dios estoy viva. Gracias a los médicos cojonudos con los que di, que son dignos de su título, estoy viva. Pero también me encontré con médicos que me maltrataron. Que no valen el título que tienen. Pero doy gracias a los que sí se lo merecen y me salvaron la vida. Yo admiro a los profesionales que aman su trabajo. Pero a ustedes, seguridad del Estado, a ustedes, gobernantes de esta dictadura o desgobiernos de esta dictadura, pónganse para las cosas. Tienen miles de presos políticos, inocentes, niños, inocentes, en las cárceles. Con condenas de años, de más de 10 años, como si fueran delincuentes. Y los verdaderos delincuentes, ustedes lo tienen en la calle. Robando, matando, atropellando a las personas. Sin importar edad. Lo mismo un joven que un niño, que una persona mayor. Lo mismo mujeres que hombres. Es una falta de respeto lo que ustedes tienen. Respétense. Respétense y hagan su trabajo. Que no sea sola en traslagueda donde aparecen las cosas. Mi hijo en el teléfono no tiene nada. Cosas de él, de su trabajo, de sus tatuajes, su música, su arte. Eso es lo que tiene mi hijo en el teléfono. Pero aparte de eso, el iPhone, lleva cuenta de iCloud. Ustedes no van a poder entrar a ese teléfono. Están atrás del revendedor. Están atrás del viejo que vende el croquete en la esquina. En vez de estar atrás de los ladrones, de los delincuentes. Que siguen robando y siguen y siguen y siguen. Y ustedes no hacen nada. Los ladrones y los delincuentes son ellos, señora. Mire, mañana va a estar Mendrala en Cuba. Si el pueblo cubano quisiera mandarle un mensaje claro a la administración Biden, mañana las protestas serían en el malecón alrededor de la embajada americana. No es para decirle a Estados Unidos, no deportes a los cubanos. Es para decirle a Estados Unidos, no negocies con mi asesino, con mi esbirro. No le des a mi esbirro fuerza para seguir machacándome. Todas esas madres están pidiendo visa humanitaria. Mañana es el día para ir a gritar en el medio de la calle. En este país no se puede vivir. Necesitamos un cambio real. El fin de la dictadura bajo el comunismo. Cambio de sistema. Recuerden todos los opositores dentro de Cuba. Mañana hay una delegación de alto rango aterrizando en la isla cárcel. Toda la madre de los presos políticos. Es mañana el momento para tomar las calles. Todos los jóvenes en los barrios. Toda esa gente que está obstinada, cansada, asquiada. Es mañana el momento de salir a la calle y de mostrarle al mundo que ustedes quieren un cambio. Es mañana el momento para repetir el 11 de julio con los funcionarios norteamericanos allí. Ellos no se van a atrever a caerle a golpe. Ellos no se van a atrever a que las imágenes que vean esa gente dentro de Cuba sea el atropello. Los que van no les importan los cubanos. Pero responden bajo su cargo en el gobierno norteamericano a respetar los derechos humanos. Están obligados. Y manifestaciones públicas mañana en toda la isla cubana sería el mejor recibimiento que se le puede dar a los demócratas y a su agenda de oxigenar a la dictadura. Es mañana el momento para que la Habana entera se manifieste alrededor de la embajada americana. Así mismo como hacían para criticar a los americanos. Así mismo como hacían para decir devuelvan a Elian. Es mañana el día para salir a gritar queremos un cambio real queremos libertad queremos que se acabe el comunismo. Mire, Cuba decide y otra organización en defensa de los derechos humanos han hecho una carta han hecho una solicitud abierta, pública Democratic ¿cómo se llama? Space Democratic Space y Cuba decide han hecho esta carta pidiéndole a las autoridades canadienses que se sancione a funcionarios cubanos a organizaciones cubanas y se les retire el respaldo por parte de ese gobierno a la isla cárcel. Todas estas gestiones todo suma todo cuenta todo es importante pero nada va a funcionar si el pueblo cubano no está en la calle es mañana es mañana que Mendrala vea a un pueblo entero en las calles que Mendrala no se atrevan a llevarla del aeropuerto a la embajada americana porque porque está bollero lleno de cubanos gritando queremos libertad eso es lo que se tiene que encontrar la delegación norteamericana para que no puedan escúcheme bien escuchar a la dictadura y tengan que escuchar al pueblo cubano es el momento de que ustedes hagan su parte hermanos hay que hacer su parte el esclavo es el que debe gritar libertad el hambriento es el que debe gritar tengo hambre el enfermo es el que tiene que gritar quiero sanar el resto del mundo los apoyamos los impulsamos hacemos que la administración norteamericana tenga que ver ese pueblo en las calles pero el pueblo tiene que estar en las calles tienen que estar las madres en las calles los barrios en las calles mañana váyanse todos a la calle señores todos a la calle mañana y caminen rumbo a la embajada americana y llenen bollero por donde va a pasar mendrala y los norteamericanos llenenlo de gente con carteles gritando libertad 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 cuando usted vea que vengan los carros de los americanos póngase en el medio de la calle a gritar libertad queremos que se acabe este comunismo maldito hagan lo que harían los demócratas los demócratas harían eso harían el caos para que esos visitantes se den cuenta cuál es la verdad si ustedes se callan si ustedes se esconden si ustedes permiten que la dictadura siga vendiendo la mentira seguirán con hambre con miedo y miserables seguirán sin libertad y seguirán sin esperanzas la dictadura no es más poderosa que ustedes ustedes son la mayoría la dictadura ha manejado el poder para someterlos pero ustedes son los verdaderamente poderosos aquí si ustedes si ustedes me están viendo ahora en Cuba en los puntos wifi en los datos móviles hagan lo que les digo usted no recuerda cuando iba a una visita a las escuelas que el fraude de los profesores la mediocridad de la educación y de todo preparaba a los niños para que todo el mundo viniera con la pañoleta para que el otro viniera y se sentara ustedes hacen así el que se sepa la respuesta el que no se la sepa levanta la mano si usted se acuerda de todas aquellas mentiras bueno pues hágase la idea que esta es la visita que llega a la escuela una escuela que te mata de hambre que los baños no sirven que las maestras dan golpe que la directora te escupe la cara que la directora tiene a mil niños metidos en la dirección encerrados sin comer y sin bañarse este es el momento cuando llegue la visita a la escuela de que todo el mundo grite la verdad yo creo que sería el mejor plan yo creo que sería el voltearle la tortilla de manera magistral esto que la dictadura cubana planea recibir a esta a esta visita internacional y que cree tener a los niños entrenados para que todos levanten la mano el que se sepa la respuesta haga sí y el que no se sepa la respuesta igual con la mano arriba finja que va a contestar escúchenme este es el momento para que todo el mundo grite su verdad este es el momento para que usted lleve a su hijo con todos los problemas frente a Mendrala y le diga con este hijo en estas condiciones la dictadura me ha desalojado me tiene viviendo en un albergue esto no es vida necesitamos libertad no se no permita pasar este momento escúchenme no pierdan la oportunidad la oportunidad de demostrarle a estos que van a Cuba ayudar al dictador no a ti no pierdas la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro no pierdas la oportunidad de evitar la represión la tortura y los golpes porque ahí estará la visita y la maestra que da golpe no se va a atrever a darte golpe frente a la visita hazme caso cubano que me ves el único camino a tu libertad está en tus manos está en tus pies está en la calle cubano dale pa la calle cuba 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 quiere libertad 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 con alegría cuba levantate la puerta la puerta se va a atrever no se va a atrever de un tiro ¡Gracias!